Oiga, profe, usted el otro día me dijo algo de vaso de agua o vaso con agua. Régaleme un vaso de agua y le explico. Uy, ya voy. Gracias. Siéntese. Bueno, ahora sí, profe, porque ese vaso de agua suena raro. El vaso no está hecho de agua. Ajá, pero la caja sí está hecha de cartón, ¿cierto? Sí, profe, por eso es que se dice de, como un anillo de oro, una caja de cartón. Y entonces está mal si yo digo vaso de agua. Ajá. Pues déjeme explicarle lo siguiente. Ay, profe, pero que sea cortico, porque siempre que usted explica, saca todo el diccionario de la Real Academia y no es cuándo termine. Bueno, pero ¿quiere aprender o no? Sí, sí, señora, sí quiero aprender. Y además quiero trabajar con usted. ¿Todavía se acuerda de eso? Sí, profe, míreme. A mí no se me ha olvidado. ¿Usted se lo ha olvidado? No, ¿cómo se le ocurre? Es que usted no me ha mandado la hoja de vida. Bueno, entonces, profe, salgamos del vaso de agua. Cuando usted va a la tienda y compra fósforos, ¿usted compra una caja de fósforos o una caja con fósforos? Una caja de fósforos. Y cuando va a comprar pintura, usted compra un tarro de pintura o un tarro con pintura. Un tarro de pintura. Y cuando va a comprar leche, usted compra una bolsa de leche o una bolsa con leche. Ay, ya, 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 profe, ya entendí. O sea, no he entendido. Explíqueme. Ya sé que se dice caja de fósforo, bolsa de leche, pero ¿por qué? Lo que pasa es que la preposición de tiene muchos usos. No solamente lo que está hecho de algo. Sí es cierto. Anillos de oro, caja de cartón, etc. Pero la preposición de tiene más de 20 usos. Y entre esos, el del vasito de agua, profe. Sí. No se quiera sentir más elegante por decir vaso con agua. Y, profe, pero sí suena como feo. Yo sí siempre digo vaso con agua. Bueno, pues diga vaso con agua. Bueno, pero ¿cuál es el correcto? ¿Vaso de agua o vaso con agua? En resumidas cuentas, los dos. Vaso de agua o vaso con agua. Lo que quiero decir es que decir vaso de agua no está mal. Es el contenido. No un tarro de pintura. Ah, bueno, y entonces, ¿arroz con pollo o arroz de pollo? ¿Arroz con leche o arroz de leche? Pues la que usted elija usar. Ah, bueno, entonces cualquiera. Uy, profe, yo me hubiera dado cuenta que estaba bien. Lo hubiera corregido un poco a gente. Me hubiera dado cuenta de que... Yo como dije, me hubiera dado cuenta que... ¿Y cómo es? Me hubiera dado cuenta de que... ¿Y yo como dije? No, pues, el chavo del ocho aquí. Ay, profe, es que a mí se me complica mucho eso de me hubiera dado cuenta de que... Es muy fácil. Vuelva, pregunta eso que acaba de decir. Usted dice, ¿de qué me hubiera dado cuenta o qué me hubiera dado cuenta? A mí me suenan igual. A ver, usted pregunta, ¿de qué me acordaba o qué me acordaba? Cualquiera, porque ¿de qué me acordaba? De que tenía que apagar la luz. ¿Qué me acordaba? Que... Ah, no. Es de qué. Entonces, lo mismo sucede con... ¿Me hubiera dado cuenta de qué? ¿De qué me hubiera dado cuenta? Me hubiera dado cuenta de que... Estaba bien decir vaso de agua. Lo hubiera corregido a un poco de gente. Eso, aunque un poco de gente suena como raro, pero bueno, dejémoslo así. Ay, profe, gracias. ¿Me fuera explicado eso desde antes? Ay, no, 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 no. Me fuera explicado no. También lo dije mal. ¡ maraví. Hele 1,000, no, 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 no! ¡Sémos! Gracias por ver el video.